Porque el amor es el que manda Y a nuestro amor ya nada Lo deje de gracias a ti Hoy en mi vida Este es el amor que manda El dolor es mi dolor y lo miedo es mi miedo Te prometo que no es eso Además, estás delicada Tenemos que cuidar a nuestro bebé No, no estoy tan delicada como para no estar para ti Contigo En el momento que más me necesitas De verdad Tengo que ser fuerte en este momento No te contengas, mi amor Yo estoy contigo en tu dolor Gracias Muchas gracias Querida Marcia Querida Marta He tenido algunos problemas de trabajo Pero no te preocupes Porque muy pronto Nos vamos a abrazar Ay, no te desesperes, hermanita Nunca Pero nunca Te voy a abandonar Te ama Marcia Yo sé que algo está muy mal contigo Lo siento aquí en el pecho Voy a descubrir Voy a descubrir ¿Qué te traes entre manos? 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, ay, me duele ¿Qué hago aquí? Chato ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, señora? ¿Se siente bien? Es que soñé en una pesadilla y desperté aquí. ¿Dónde estoy? Está en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cayó de las escaleras. Entonces, no fue una pesadilla. Ahorita no pienso en eso. Mejor descanse. Oye, hijita, ¿en qué año estamos? En el 2013. ¿Cuántos años llevo tumbada aquí, hija? A poco ya pasó la devolución. Tranquila, no pasa nada. Susana, gracias por venir. Ay, me enteré de lo que está pasando con Chatita. Sí, no me reconoce, ¿usted cree? Todo va a salir bien, panfilo. Muy pronto vamos a ver a Chatita con su vacinita y tratando de pegarle a la sacudona esta. Ojalá, Susana. Ojalá. ¿Cómo me quedó? Bastante mal, Rogere. ¿Qué? ¿Bastante mal? Mira, ¿cómo te saliste de la raya? Ay, qué lejos. Parece de niño chiquito. ¿De niño chiquito? Yo le eché muchas ganas. Aquí tengo otro. ¿Otro? Lo vas a tener que repetir. Ay, repetirlo todo. Y cuando acabes, lo metes en mochila, por favor, porque ya me tengo que ir a dormir. ¿Qué va a dormir? Roger. ¿Me llevas a dormir y me das las buenas noches? Sí, pero ¿no vas a cenar? Ya cené. Ah. Tengo sueño. Ah. Yo sé que no te sabes el cuento de la reina y el ayudante, pero ¿te sabes otra historia? Eh, pues, otra historia. No sé. ¿Puede ser la del príncipe gruñón? Ah. Súper. ¿Me encuentras ese cuento? Bueno, pues a ver si me sale. No se me va a salir de la cabeza lo que le está pasando a mi mamá, pero desgraciadamente no puedo hacer nada. Bueno, entonces... Bueno, cuéntame cómo le hiciste para que Tracy dijera que Rogelio está muy capacitado. ¿La viste? Sí, vino en la tarde. La reencontré con su hijo Héctor. ¿De verdad? Estaban muy felices. Además me dijo que iba a mandar un excelente reporte a Nueva York. Bueno. Oye, pero lo que no entiendo es cómo concluyó que Rogelio era... Era gracias a la tecnología. ¿Cómo? Bueno, le puse un audífono y un micrófono y le fui dictando qué decir. ¡No! Sí, y funcionó perfecto. Me tienes impactada, Jesús. ¿Todo eso hiciste por Rogelio? Bueno, la verdad por la gente de la oficina. Pero ahora agárrate, porque eso sí no te lo vas a creer. ¿Hay más? Bueno, eso es lo grande. Parece que Valentín y Rogelio ya se llevan bien. Bueno, a dormir, Valentina. Roger, ¿el cuento? Ah, claro, el cuento. Lo que pasa es que no sé contar cuentos, Valentina. ¿Qué? ¿Tu mamá no te contaba cuentos? No, solo en papá Jesús. Ah, claro, el secretario. Oye, Valentina, ¿y tu mamá siempre te trata así, mal? No, pero otra vez está malita. Claro. Sí, eso pensamos de nuestros papás cuando estamos niños, hasta que vamos creciendo y nos damos cuenta de... Olvídalo. Ya se mejorará. Bueno, ya es hora de dormir, ¿eh? Buenas noches. Roger, ¿y el cuento del príncipe gruñón? Es que... ¿cómo empiezo? Era se que se era. Sí, era se que se era. Un príncipe muy gruñón. Y era tan, tan gruñón que se la pasaba gritando todo el día. Tan, tan. Roger, ¿no tenía novia? Ah, bueno. Sí, sí. Estaba enamorado de una doncella. Y la doncella era la doncella casual. Era una mujer muy bella y divertida, que también lo quería mucho, mucho, mucho. Ojalá no sufras lo que yo sufrí, Valentina. No. ¿Y qué te dijo don Gil? Que Kiba está muy ocupado con Ivonne. Me entiendo. Pero Cárdenas y Jessica ya vienen para acá. Perfecto. ¿Y Marisela? Está con su papá. Es una historia muy larga. Ahorita les cuento. A ver, tú. Shh, tú. Una mesa para cinco, rápido. Oigan, ¿no son ustedes los que dejaron a Jesús colgados con la cuenta? Quiero la mejor mesa. ¿Y tiene con qué pagar? Que sí tengo con qué pagar. ¿Qué? ¿Alcanza con esto? ¿Son falsos? Por supuesto que no. A ver, ¿me vas a dar la mesa o me voy a otro lado? ¿Qué hizo? Asalto un banco. ¿La mesa o vendrá una tempestad para ti? Pero ya, ven, chiquitito. Órale, aquí está la tuya. Rápido. Órale, dámela. Bueno. Pasen por aquí, por favor. Eso. Poderoso señor. Es don dinero, ¿no? Órale, véngase para acá. Venga. Guau. Ya no estoy de mal humor. Ya no te importamos, ¿verdad? También que iba. Podemos morirnos y tú ni cuenta te vas a dar. ¿Morirnos? ¿Quiénes? Ah. Ah, claro. Ya se te olvidó que estoy esperando un hijo tuyo. No, no, no se me olvida. Pero tu hijo, tu hijo es lo de menos, ¿verdad? Ya, ya te dije que yo voy a encargar... ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué vas a hacer? Me muero de la curiosidad. Voy a tomarme un puño de estas cosas. ¿Son, son bíferos? Sí. Es lo único que me calma esta maldita tristeza. Verónica, tú no puedes hacer eso. Estás embarazada. No puedes... Ah, ah, el señor ya se acordó, ¿no? Verónica, estoy hablando en serio, no te... Total, ya. Si nos morimos, ¿qué más da? ¿A quién le importa? Por favor, Verónica, dame eso. Dame. ¿Para qué lo quieres? ¿Porque no te puedes tomar un puño de esas cosas? ¿Quieres ver cómo sí? Verónica. Nunca lo hagan. Verónica, Verónica. ¿Qué hiciste? Es casual. Una marimba. ¿Una marimba? Y cantó y bailó. Por favor, los invito a que... Observen. Rogelio cantando. No, eso lo tenía que haber visto en vivo, ¿eh? ¿Cómo ven? Impresionante. ¿Será que Rogelio en realidad te ama? Pues quién sabe, le quedan poquitos días para demostrármelo, eso sí. Pero bueno, yo los dejo porque tengo bastante sueñito. Jesús, siento mucho de verdad lo que está pasando con Chatita. Gracias, Patricio. Amigos, los adoro. Nosotros a ti. Jesús, ya sabes que lo que se te ofrezca, aquí estoy, cuenta conmigo. Gracias, de verdad. Bueno. ¿Qué? ¿De verdad será cierto que Rogelio está cambiando? Está haciendo cosas raras. Hoy en la mañana me confesó que Verónica intentó pegarle a mi princesa. ¿Cómo? Sí, mañana antes de ir al hospital lo primero que hago es ir a ver a mi hija. Verónica, tienes que vomitar esas pastillas. Por favor, Verónica. Ay, déjame. Verónica, por favor. Déjame, por favor. No importa que nos moramos. Por favor. No me importa en esta vida ya. No puedes hacer esto, Verónica. ¿Qué te pasa? No, no, Verónica, tienes que vomitar esas pastillas. Anda, Verónica, Verónica. No, 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 Verónica, Verónica, reacciona. Verónica. No, 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 no. Verónica. No. ¡Domitrina! ¿Cuánto cuesta la botella de champaña más cara? Dos mil quinientos pesos, señor. Tráigame dos. No, mejor tráigame tres. ¿Qué? ¿Te vas a gastar siete mil quinientos pesos en champaña, Bautista? Y lo que falta, Cárdenas. Y tráigase unos entre meses, no sé, este, paté de foie. ¿Foie? Sí, foie. Y caviar, esos taquitos de pato tan ricos que tiene. Y manitas de cangrejo, ¿eh? Ándale. Sí, 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 pero puede bajar un poco la voz. ¿Por qué? Voy a pagar por todo lo que pedí, ¿no? Pues tráigalo, ándale, movidito. Y sin caras, sin ojos, ándale. Vámonos. Eso, sonriendo. Sí, sí, sí. Tic-tac, ándale, rápido, rápido. Ay, perdón, perdón, no les pregunté si les gusta la champán. Yo con una copa de sidra era suficiente. Ay, qué fin, ¿eh? No, 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 champán de la mejor para mis amigos, ¿eh? Pidan lo que quieran, ¿eh? ¿Cómo voy? ¡Oh, Ricardo Bautista paga! ¿Y tienes que gritarlo, Ricardo? Claro, Jessica, para eso es el dinero. ¿Para gritar? No, 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 para presumir. Y esta noche voy a presumir que soy millonario. Ja, ja, bla, 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 kichín. Eh, kichín, kichín, kichín. Bla, 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 millonario. A ver, escuchen bien, Ricardo Bautista es millonario. Kichín, kichín, kichín. Bla, 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 bla. Te voy a extrañar, Fernandito. Pero si se sienta con un bebé de plástico, ¿cómo será con uno real? Me, me da pena que no tengamos los mismos proyectos, Fernando. No, mi amor. Él tiene razón. ¿Quién sabe la clase de padres que seríamos? Pues, el papá de nuestro hijo va a ser maravilloso. ¿Sabes qué creo, esposa mía? Que la mamá también va a ser maravillosa. Ay, no, no, no lo sé. Mi mamá me lastimó tanto que tengo miedo de repetir lo mismo. Mi cosa. Ay, te entiendo muy bien. Eres mi razón de ser. Eres mi razón de ser. Ay, tú la mía, Fernando. Estoy gracias a Dios de haberte conocido y de amarte como te amo. Ay, bien. Me trajo la cosita. Contando que caí así, mami, bien, sin miedo. Tu mamá está muy nerviosa, princesa. Estoy seguro que nunca va a tratar de volver a pegarte. No me pegó, gracias a Rojal. ¿Cómo? Sí. Rojal le detuvo la mano a mi mamá. Y después me llevó a la escuela. Por eso se escuchaba a niños. Y bueno, también me he ayudado con mis tareas. Y ayer me acostó con un cuento. Aunque no te preocupes, papi. Tu cuento es insuperable. Gracias, princesa. Qué raro. Parece que Rogelio de la avenida sí se está transformando. Bueno, acuérdate que cualquier cosa me llamas del celular, ¿no? También para mandarte besos. ¿Y qué estás menos triste por lo de mi abuelta? Sí, la verdad es que tus besos me ayudan muchísimo. Gracias. ¿No ha llegado Ricardo, Xochitl? No, no, licenciado. Ya debería de estar aquí. Después de la cantidad de champaña que se tomó anoche, dudo mucho que despierte. ¿Champaña? A dos mil quinientos pesos la botella. Y fueron tres. ¿Pudo descansar algo, don Pánfilo? Ay, Jesús, casi nada. Yo tampoco. Voy a ver si ya llegó el doctor para que hablemos con él. Ojalá podamos ver a mi mamá. Y Jesús. ¿S-S-S-S-Qué tal? Rogelio. Buenos días, ¿qué haces aquí? Eh, Susana me dijo dónde encontrarte. Quiero hablar contigo. Sí, yo también quiero hablar contigo. Don Pánfilo, ¿puede preguntarse por el doctor? Claro que sí, Jesús. Gracias. Gracias. Quiero agradecerte lo que estás haciendo por mi hija. Valoro que la estás cuidando. Sí, ya te dije que lo hago por Valentina, no por ti. Como sea, gracias. Sí, whatever, vale. Bueno, vine, porque Verónica está muy mal, García. No me digas que otra vez trató de hacerle algo a mi princesa. Yo la acabo de ver y... No, 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 no es eso. Mientras yo esté ahí, no voy a permitir que le toque un pelo a Valentina. De verdad, pareciera que estás cambiando. Sí. Sí, sí, ya sé. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa con Verónica? Anoche, Verónica trató de suicidarse. Mi plan sale perfecto, amiga. ¿Qué pasó? Hubieras visto a la cara de Rogelio, ¿eh? Abría los ojos así cuando me tragué el puño de pastillas. Se asustó. Estaba preocupadísimo. Me hizo vomitar todas las pastillas. Ay, guácala, ¿y dices que salió bien el plan? Sí, porque ahora Rogelio está muy preocupado por mí. Preocupadísimo, ¿eh? Sí, estoy muy preocupado, Jesús. No sé qué hacer. Pues, tal vez Verónica está tocando fondo. No, no lo sé, pero me tiene muy desconcertado. No le importó que esté esperando un bebé. ¿Qué hago, Jesús? Jesús, ¿qué tal si Verónica se muere? Buenos días. ¿Le puedo ayudar en algo? No sé si me puedas ayudar, pero a ver, ¿cuál de los dos es mejor? Bueno, este tiene 400 caballos de fuerza y un motor... No, no, a ver, no, no, no. ¿Cuál es el más caro? Este auto es un clásico, modelo 73, de colección con todas las comodidades modernas. Pero, ¿a poco me lo va a comprar? No. Le pregunté por el más caro nomás por pura curiosidad. Ah, bueno, en ese caso... Me lo llevo. ¿Qué dijo? ¿A qué cuenta transfiero el dinero? No, no puede ser. ¿Sí? Ricardo se gastó como 10 mil pesos en la cena. ¿10 mil pesos? Sí, pero eso no fue tanto el problema, Maricela. Ay, ¿te parece poco? Es que Ricardo estaba como... como poseído, frenético, gritaba y se abanicaba con el dinero. Fatal, muy mal. No, no es posible. Es un nuevo Ricardo. Un new rich. Que ya viene el doctor Jesús. Qué bueno, don Pánfilo. Bueno, me voy, secretario. Por favor, piensa lo que te dije, ¿sí? Y no te preocupes por la oficina, que yo soy muy capaz. Tú quédate con chatita. Gracias. Ahí está el doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Preguntándole cómo está chatita. En general está bien. Digo, con excepción de su problema de memoria. Incluso la puedo dar de alta hoy mismo. estando en su casa lo ideal es que comiencen a estimularle su memoria. Darle un recorrido por los lugares que frecuentaba, mostrarle fotos, hablarle de eventos importantes en su vida. Ya, cuente con eso. Desde luego. ¿Y podemos verla? Sí, pero bueno, nada más una cosa. Anoche la enfermera en turno me dijo que chatita se había sorprendido de que fuera el año 2013. A ver si entiendo, muchachos. Se borraron de mi mente 20 años en mi vida. No, 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 no. No se borraron para siempre, chatita. El doctor dice que va a ir recordando todo, pero poco a poco. ¿Y nosotros qué dice que somos señor? Chatita, yo soy pánfilo y apenas hace unos días le dije que la amaba. ¿Y yo no amo a usted? Pues sí, de verdad. ¿Y tú? Jesús, ¿verdad? Sí, chatita. Nosotros somos como madre e hijo. ¿Qué pasa, chatita? No se vayan a reír, pero es que... ¿Por qué? Es que anoche tuve una pesadilla. Fíjense que soñé que alguien me aventaba de las escaleras. ¿Y sabe quién la aventaba? Una tal Marta. ¿Ustedes saben quién es? Por lo que veo, sí la conoces, Jesús. Sí. Marta es la mujer que secuestró a mi hija, a Valentina. ¿Valentina? Sí, chatita. Es mi hija, su nieta. Ay, Dios mío, ¿la secuestró? Sí, pero... pero no puede ser posible que Marta fuera la que la aventara porque ella está internada en un hospital psiquiátrico. Ay, caray, ¿encerrada? Pero yo la acuerda